La cantidad de cripto claramente es una realidad que nos trajo claramente este quiebre social que nos hizo el gobierno de Macri. Esto no lo podemos dejar de decir, porque tenemos que decirlo, porque uno no encuentra concepto que se adapte a definir socialmente lo que pasó en el gobierno de Macri. Y después buscarle las explicaciones, pero no hay explicaciones, hay realidad. Y la realidad es social. Entonces, esta es la realidad. Es cuánto tiempo ahora nos lleva cada tema poner en valor social nuevamente. No se hace un plan de vivienda de un día al otro. Hay que tener todo, por más que tengamos el recurso económico que ya el gobernador Silioto dispuso. Pero claramente esto es urgencia porque la sociedad no tiene techo o no tiene recursos para pagar alquiler o no alcanzan los sueldos porque el déficit habitacional, el mercado después hace subir los precios de alquiler. Y bueno, es toda una multiplicación de problemas. Y uno no sabe a dónde puede llegar cuatro años sin política de vivienda. Y por supuesto que también esto es una inscripción en red. Nosotros ahora tenemos que trabajar, ver las aptitudes de cada uno de los que hicieron el registro de usuario y la contraseña. Tenemos que generar la documentación respaldatoria de la inscripción para darle la validez. O sea que tenemos dificultades para poder convocar a los inscritos para cumplimentar el resto de la documentación, por ejemplo, las certificaciones que hay que hacer. Así que entendemos que esperamos el anuncio de nuestro gobernador, cómo seguimos en las próximas etapas. Y ahí, posterior a la definición del gobernador, nosotros adaptaremos circunstancias para poder seguir con las certificaciones. Pero esto lo anunciaremos después que el gobernador haga el anuncio epidemiológico primero. ¿La cuestión de las tierras se está resuelto en cada una de las localidades? En parte sí, del todo no. Así que estamos trabajando en el pliego y en las tierras. O en las tierras y en el pliego, porque la tierra primero, el pliego refleja lo que pasa en cada terreno. Así que estamos trabajando con las cinco localidades. No todas las tierras están dispuestas para la licitación, pero estamos trabajando en eso. No terminamos, quiere decir que estamos trabajando. ¿El cumplimiento de las cuotas, en qué porcentaje se viene dando? No lo tengo certificado todavía porque nosotros, pero creo que fue a partir de septiembre que se modificó el valor de la cuota, que se llevó a mil y todavía no tenemos la proyección para ver cómo ha impactado. El impacto cuantitativo de recaudación pudo haber aumentado, pero lo que nosotros no sabemos es en qué proporción de cantidad de adjudicatarios. Eso es un porcentaje que nos merece un poco más de tiempo. En volumen sí aumentó, pero lo que nos falta todavía es saber en qué porcentaje es la gente que está pagando. ¡Gracias!